Muy bien, aquí hay que tener tranquilidad. Estas son cuestiones que la naturaleza nos pone a prueba y aquí estamos como autoridades para apoyarlos. Bueno, vamos recién a terminar el diagnóstico, estamos recopilando información y en función de eso se darán las primeras disposiciones. La primera, obviamente, que entre maquinaria a despejar las quebradas, ahora están llenas de palizadas, que eso puede ocasionar que si hay una nueva lluvia se desborden fuera del cauce de la quebrada. No, no, recién acabo de llegar y vamos a eso, eso es lo que vamos a hacer en este momento. La quebrada de Chirijo en medio, deslave así, agua, todo había, claro. Tuvimos dos horas huyendo con todo ese deslave por allá, por los días, ya del presidente de la Junta. Y él, yo soy enfermo. Como a las 3 de la tarde, más o menos. Como a las 5 y a las 6 de acá. Ay, hermano, fue terrible, sinceramente. Yo no fui. Como yo soy enfermo. Ya lo va a caer. Se va a patar. Los huesos ya que se... Como ustedes pueden saber, existen 14 familias afectadas. 8 familias ya han ido a familia cociente. Y las otras estamos valorando para ver si se hace un posible albergue temporal. Entonces, ahorita vamos a hacer la valoración de acuerdo a los compromisos adquiridos en la reunión que ustedes pudieron ver. Revisar unas escuelas o una iglesia que tienen para poder tener a la familia hasta que se pueda hacer la limpieza correspondiente temporal. Vamos a realizar las inspecciones, tanto de la quebrada, hacer que las instituciones de respuesta realicen la limpieza correspondiente de la quebrada, la evaluación del inicio de la quebrada. Y en base a eso, indicar si pueden retornar a su vivienda una vez que hayan dado el mantenimiento y la limpieza. Bueno, sí. La tarde de ayer, lamentablemente, las fuertes lluvias tuvimos deslaves en la quebrada de Boquerón, cerca al centro de la parroquia. Hemos tenido varias afectaciones. Afectaciones de vivienda, de cultivos y viales. Hemos tenido en esta mañana una reunión dirigida por el señor alcalde y con todo su equipo y, asimismo, con las autoridades del gobierno central, MIE, gestión de riesgos, para poder evaluar los daños, para poder también... Las familias que están... Hay 13 familias damnificadas. Seis de ellas están en un albergue temporal, aquí en una casa de acogida. Y vamos a evaluar justamente en este momento el posible albergue donde estas personas serán trasladadas y otras familias que están todavía de la vaga de la quebrada que todavía no hay acceso. Seis casas son las colapsadas parcialmente y otras totalmente. Entonces, estamos igual evaluando los daños a través de los técnicos para poder ojalá dar la ayuda respectiva para estas familias que perdieron sus enseres y su vivienda. Bueno, todo el respaldo y el apoyo para intervenir en el tema de salud, en el tema social y en el tema vial para poder hacer el desalojo de lodos en el centro de la parroquia. Como ustedes han podido ver, toda la parte del centro se vio afectada porque una vez que el estero se vino por la vía. Entonces, el agradecimiento al alcalde y a todas las autoridades que se han dado presente y esperamos dar soluciones prontas para nuestra gente. Gracias.